que paso misu no paramos no paramos seguimos en esta aventura de las acampadas estamos despidiéndonos de nueva vida el barrio donde vivimos vivimos todos estos perros no hay nadie 10 de la noche por ahora y nos vamos de caminata aquí no más cerquita de la casa pero una lomita arriba a ver qué tranza como es que nos cambiamos de ropa así que te está gustando todo esto no olvides dejar tu hermosísimo like suscribirte y ahorita me puse esta gorra porque no de aire grande por arriba tenemos la cosa por ahí tenemos la comida los muchachos y aventurarnos en la noche porque ahorita si vamos a caminar por la noche vámonos 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 y creo que hasta aquí nos vamos a despedir de la luz y nos espera solo una caminata oscura enciendan sus luces y vamos de caminata toda esta montaña ah esto es duro en frente de yacuambi aquí vamos a ponernos a acampar tenemos luces tenemos un cielo y pacha va a ponerse a machetear dale perros y apacha machetea eres venido viajando matamonte un día matamonte machetea fincas bien baratas así para poder no vuelto a sentar afuera para poder salir y así claro pues me estoy teniendo aquí para mí bien 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 aquí ale aquí vamos a venir los espíritus chocarreros estamos intentando tumbar un árbol no estamos dañando la naturaleza está seco el palo si o que para el fuego para el fuego vamos en lo que además leña y y ovnis por la noche más palabras antes de partir a la leña no sé jajaja y tú eres el putz loco si cuesta la historia de la leyenda de de una niña que nació del volcán jajajaja otra vez con la misma historia jajaja y eso así miradita eso de lado a lado haciendo v de hacerse el machete no suerte ese andy de miedo soy cuidado antes devuelven los dientes m Las acampadas No olvides de suscribirte, darle like, compartir Y dejar tu buen buen comentario por acá A donde más quieres que vayamos por ahí Que vaya, tal vez con mis hermanos Con unos panas Por ahí estarán apareciendo full personitas nuevas Nos cogió la lluvia Están viendo los muchachos Vamos a ver si aguanta la carta Está viviendo durísimo Nuevo día, nuevo día, nuevo día Nuevo día, nuevo día Nos vamos a ir al río De acá atrás que tenemos Porque estamos rodeados de muchos ríos por acá Así que vamos a ir a ver si es que podemos Meternos a bañar He venido también con mi traje de baño Y a ver si que nos bañamos Porque yo estuve una semana sin bañarme ¿Sabrá currunches? Sí Vamos, vamos Dale, sepacha Dale Dale Sin caerse al río Dale Dale, párale Oye, no, 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 Vamos ahorita nosotros Vamos, dale Esa verga Oye, no me caeré Oye, no me caeré Oye, coge, coge, coge Oye 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 Pasamos esta ramita Vamos a morir Jala gato, jala Bien, bien, bien Bien, bien Vamos, vamos Chacos Por aquí se sale Por acá, por acá Oye, están del putas Oye L'ultimo Andi Estos sí son senderos naturales Estamos explorando el bosque Queríamos hacerlo ayer También Igual en la noche Pero no podíamos Chicos Comen Está siendo una experiencia Súper bacana Explorando el bosque El bosque de Yacuambi Cuando éramos pelados Sabían los veninos por acá Yo que recuerdo No sabía pasarme La tarabita que vieron Así que esto es nuevo Para mí Pero Me dejaron botando Espero que les vaya gustando Este Este tipo de videos Explorando por acá El bosque El bosque entero Infinito Por acá Por el sur del país Así que no te olvides Dejar tu hermosísimo like Suscribirte Comparte 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 Wow Wow Cambiamos de sitio Oscuridad Comparte Comparte Esto Para que la gente Mire Estos bellos lugares Por acá Por esta parte del planeta Vamos Continuemos Continuemos Con esta caminata Pequeño descanso Ahí está la tribu Vamos a chupar un membrillo Lado del río Ojalá no se crezca Oye está Pepota aquí Oye es Pepa aquí Armando En la tienda de campaña Estuviera limpio Loco el río Desde creciera Loco Estuviera más así Salivita Hay una isla Venía Venía Oye loco No se crecerá Pero No loco En un verano crece Wow Miren esa isla Oye miren Como es De negra Esta Arena negra Es que es para el oro Si o que Entonces es que hay oro Debe ser Mira Wow Arena negra Arena negra Como Hawái Creo que saldremos Ya turisteamos un poco Nos queremos bañar Pero no se pudo Creo que se venía La terminación de este video De esta bonita aventura Por estas partes Por esta zona De Yacuambi Y amigos Creo que Llegamos a la terminación del video Están los muchachos Encapando Empacando ya para irnos Quien sabe ahorita otra aventura por ahí Si que te gusto este video Pues no olvides dejarnos Un hermosísimo like Suscríbete Suscríbete Acá abajito al canal Activa la campanita De notificaciones Para que te notifique Cuando suba Nuevo nuevo video Por acá Unas nuevas nuevas aventuras Todavía nos falta enterito Irnos al Al chivato Por allá tenemos Tenemos mucho 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 Que explorar Es inmensa Y por acá se despide Su humilde servidor El loco Es el Eddie Gloss Esperando que te haya gustado Este hermoso Y humilde video Y te haya servido De Algo Y no olvides también De seguirme En mis redes sociales En Instagram Y en Facebook También Estamos subiendo contenido Por ahí Foticos Algo cheverucas Y nos vemos conmigo Cuando pase esta cuarentena Nos vemos aquí El loco Y se despide Desde Yaquamizamora Chichipe Ecuador Nos vemos Kaita Kigutami Uyachibansi Yukansi Kichu Asakuta Masikunama